Bueno, en este momento tenemos pacientes por sospecha de COVID ingresados, 76 pacientes en área hospitalaria COVID, 4 pacientes en la unidad de cuidados intensivos y tenemos 117 pacientes en otras áreas no COVID. Tenemos 3 pacientes que se dieron de altas por recuperados de COVID y tenemos 26 pacientes también dados de altas por otras enfermedades. El día de hoy no se reportan decesos dentro del hospital de especialidades. Muy importante esto, Ana Lourdes, comunicárselo a la población también. En cuanto a las pruebas que se han realizado, Ana Lourdes, recientemente practicábamos días anteriores los índices de positividad, ¿cuántas se han practicado rápidas, PCR? ¿Cómo está esto? En este momento tengo estadísticas hasta el mes de junio. Se han realizado 18.538 pruebas rápidas. Se han realizado 4.095 hisopados. De estos 4.095 hisopados son positivos. Entonces podríamos decir de 18.000, 4.000 salieron positivas a Ana Lourdes. Sí, esa es. Se le hace una prueba rápida. Al salir positiva la prueba rápida, se le manda a hacer el hisopado que podríamos andar alrededor de un 50% positivo. ¿Cuál ha sido el mes en el que más se practicaron pruebas, Ana Lourdes? Siempre comunicándole esto importante al pueblo hondureño. En el mes que más se realizaron pruebas fue en el mes de junio y donde también reportamos 134 fallecidos. En el mes de junio se hicieron 14.443. Bueno, podemos entonces observar que el mes de junio ha sido el mes de mayor agilidad en cuanto al COVID-19 aquí en el Seguro Social. No, en este momento tenemos las estadísticas en el mes de junio, pero falta el mes de julio, que es donde se reporta mayor cantidad de fallecimientos y donde el virus realmente ya se había incubado en mayor cantidad de la población. ¿Usted tiene algún recuento de cuántos fallecieron o han fallecido en el mes de julio? En el mes de julio fallecieron, ya le digo cuántos fallecieron, creo que fallecieron 170 personas. ¿En la próxima? Sí, 170 personas, efectivamente, 170 personas el mes de julio. ¿Ha sido entonces el mes más elevado en cuanto al fallecimiento? El mes de julio con 170, mes de junio 134 personas y ahorita el mes de agosto menos reportes, 56 pacientes, es lo que tenemos de estadísticas. Bien, hacemos una breve pausa.